En un sueño algo encontré, no sé si vuela, no sé si muje o si se conecta también. Dime tu nombre que yo le daré. Aprender de la abuela Josefina era algo que emocionaba a Leilani, aunque lo que más disfrutaba era comer de las ricas recetas que preparaban juntas. Cada tanto a Leilani le dolía la panza por comer de más, pero eso no le preocupaba, porque su abue conocía muchos secretos. En el patio de su casa tenía una pequeña huerta, de la cual tomaban plantas para curar todo tipo de dolencias, entre ellas los frecuentes dolores de estómago de Leilani. Pero un día, la abue Josefina viajó a Tumaco a visitar a su prima Jacinta, y Leilani, como de costumbre, comió de más. Además, su abue ya no estaba para hacerle el remedio. ¿Qué voy a hacer ahora? Se preguntó a Leilani. Era tanto el dolor que su mamá Yohari tuvo que llevarla al centro de salud. Por suerte, la atendió una enfermera muy gentil. Era una mujer grande, de ébano, agraciada y amable. Con un uniforme tan blanco que a Leilani le resultó muy gracioso. Era la primera vez que veía a una enfermera y que tomaba medicina para el dolor. Hasta ese día, la abuela Josefina siempre había curado sus males, así como los de toda la familia. ¿Por qué usas un uniforme? ¿Para qué son todas esas medicinas? ¿Y curan igual que las plantas de mi abuela y Josefina? ¿No se te resbalan las cosas con esos guantes? ¿Cómo llegaste a ser enfermera? ¿De dónde eres? ¿Por qué nunca te había visto? ¿Siempre quisiste ser enfermera? Le preguntó Leilani. Las preguntas seguían y seguían. Leilani, sin duda, era una niña muy curiosa. Y la enfermera, que era inteligente y gentil, respondía a todas sus preguntas con amabilidad y seguridad. Mientras su medicina hacía efecto. La enfermera le contó que le gustaba su profesión porque ayudaba a los demás. Había estudiado en la Universidad de Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca. Le contó sobre su viaje a esas tierras, sus estudios, las dificultades al estar lejos de su familia y de las personas quemadas. Las diferentes formas de aprender en relación con las demás personas de su pueblo. En Sala Onda Nariño. Y le relató cómo se había esforzado para superar con amor y con perseverancia todos esos obstáculos. Leilani sintió que la enfermera le recordaba un poco a su abue Josefina, una mujer que no se daba por pensiva. Cuando Leilani salió del centro de salud, se sentía mucho mejor, pero seguía prefiriendo las recetas de su abuela. Aún así, le despertó curiosidad todo lo que había hablado con la enfermera y deseó, por primera vez, conocer una ciudad tan grande como Cali y la universidad de la que tanto había escuchado. Quería poner en práctica todos los secretos de su abuelo, Josefina, y aprender muchas cosas nuevas para ser profesional como la enfermera. ¿Cómo lograría combinar ambas cosas? Camino a casa, no paraba de preguntarle a su mamá. Ma, ¿cómo es la vida en la ciudad? ¿Qué necesitaré cuando grande para estudiar en la universidad? Yo quiero ser como mi abue Josefina y poder curar los dolores de la panza de todos los niños. Pero también me gustaría estudiar en la universidad para aprender muchas otras cosas como la enfermera. ¿Qué estudiaré? En la U enseñan lo que sabe mi abue. Joari no supo responder a todas las preguntas de su hija. Leilani estaba ansiosa. Quería llegar a casa para hablar con el resto de la familia. Al fin, eran muchos. Alguno tenía que saber las respuestas. Cuando llegaron a casa, Leilani contó sus planes y todos reaccionaron diferente. Descubre cómo reaccionó la familia de Leilani. Ay, mi hija, no me diga que usted está pensando en irse a estudiar afuera. Usted está muy pequeñita para andar haciendo eso. Le dijo su abuela Josefina. No quiero que te vayas lejos, prima. Le dijo Aron. Estás loca. ¿A qué hora se te ocurrió semejante idea tan absurda? Le dijo su hermano mayor, Dínal. Me encanta que sueñes señal de mi hija. Pero, ¿con qué plata voy a pagar tu estadía en la ciudad? Eso sale caro. Aunque ya veré uno sea como sea, la apoyaré en sus sueños. Le dijo su papá Juan. Mira nomás la que anda en dos días. Que me voy a Tumaco. Te pareces a mí. No te preocupes. Yo sé que vas a lograr todo lo que te propongo. Es más, yo misma te voy a llevar a Cali para que conozcas a la Universidad de Laquete a hablar. Le dijo la abuela Josefina. Me alegra mucho que quieras estudiar en la universidad. Hace tiempo yo también quise ir a estudiar a la capital. Pero en esos tiempos era más difícil viajar. La familia se quedó muy rápido y yo con amor decidí entregarme a ella. Le dijo su mamá. Juan, no se preocupe. Yo tengo unos ahorros guardados por ahí. Yo puedo ayudar para pagar la educación de mi nieta. Dijo el abuelo Aurelio. La palabra final la tenía sus padres. Y ambos decidieron que podría ser una excelente oportunidad para Leilani. Terminar su colegio en Cali. Así seguía adaptando a la ciudad descubriendo posibilidades para sus estudios universitarios. Al finalizar el año escolar, la abuela Josefina y Leilani emprenderán el viaje. Era una mañana de sol intenso. Los rayos se filtraron por las uvas de las palmas de plátano que estaban en el patio de la casa de la abuela Josefina. Leilani descansaba en una hamaca grande de colores vivos mientras se escuchaba el vaivén del viento, la algarabía de la familia en la cocina, los pájaros y el humillo del imparable río a la distancia. Allí, un poco dormida y con los ojos entreabiertos, veía la combinación de sombras y luz que bailaba al ritmo del viento y la hamaca. Poco a poco, sus sueños se fueron colocando por la realidad y fusionándose como la luz y la sombra, como la noche y las estrellas, como su piel negra y sus ojos brillantes. En el sopor de sus sueños fue apareciendo un lugar donde sus aspiraciones de graduarse de la universidad se cumplían. Un mundo en el que ella podía ayudar y curar a los demás con la magia y la fuerza del mal que toca todos los continentes. Leilani, levántate, despierta, ya casi es hora de partir, le dijo la abuela Josefina mientras la miraba con alegría, orgullo y a la vez con una profunda nostalgia que golpeaba a la puerta de su alma porque sabía que la aventura de su nieta empezaba ese día. Leilani estaba a punto de abandonar el protegido hogar para conquistar sus sueños. Abue, perdón, me quedo dormida, ¿qué hora es? Levántate, mi hijita, debemos ir a despedirnos de la familia, de la familia. Todos nos esperan. Entre alegrías y lágrimas, abrazos, advertencias, regalos, protecciones y bendiciones, Leilani fue encomendada y despedida por su familia antes de tomar el bus que la llevaría a Tumaco y luego el avión que la trasladaría hasta Cali. Era su primera vez en un avión. En un sueño, algo encontré, no sé si vuela, no sé si muje o si se conecta también. Dime tú el nombre que yo le daré. ¡Bicho! Ese es su nombre, sí que lo es.